Conocidos como Los Rojos, una nueva línea de transporte foránea ofrece la ruta suburbana y urbana que ya ofertaba la Ruta 23, denunciaron transportistas este jueves. La ruta que es foránea y que cruza por Salamanca con destino al municipio de Pueblo Nuevo, hace paradas durante su trayecto cuando no debería. Esto ha ocasionado riñas y encuentros desafortunados entre choferes de ambas líneas. Los denunciantes indicaron que han hecho las denuncias ante las instancias correspondientes. Sin embargo, desde hace ya ocho meses tienen el problema y no han encontrado solución. Incluso se han mandado videos a autoridades, las pruebas correspondientes que nos han pedido, seguimos sin respuestas. Aseguraron que es una competencia desleal al no tener un control. Nosotros estamos dispuestos a afrontar las consecuencias que se vengan porque incluso ya les comentaron mis compañeros, hemos estado a punto de agarrarnos a golpes, a chicotazos a machetazos como quieran, pero ellos no entienden, ellos es una competencia desleal. A decir de Roberto Calvillo, líder de Villa de Barahona, han pedido la intervención de las autoridades municipales. De foráneos o intermunicipales, pero están haciendo transporte urbano, están haciendo transporte suburbano. Las autoridades municipales lo saben y no están haciendo absolutamente nada. Los denunciantes esperan poder ser atendidos por las autoridades municipales o bien estatales en materia de transporte, para así dar solución a esta problemática que tienen desde hace meses. Con imágenes de Santiago Gámez, Erendira González reportera, Meganoticias.